de lo que les cantaba mi hermano Gavino Son de los daqueles El rismo de Mumbia Esión de la Cunidad Será lo que me das, yo no sé lo que me das, pero me gusta Será lo que me das, yo no sé lo que me da, pero dame más Se puede ser el amor, yo quiero dejarlo, cuando me gustas No será tu vedería, ahí va, pero me asusta ¿Qué me harás, qué me harás, qué le darás, qué me harás Yo no sé lo que me harás, qué me harás ¿Qué me harás, qué ha llegado para ti? ¿Qué me harás, qué me harás? Sí, yo no sé sólo que que quiero丸 Y tú querés, ¿Qué me harás, qué me harás? Sí, yo no sé sólo sé que si me hará ires, voy adire Grunter ¿Quién sabe que me quiero como nadie por favor no me desea? ¿Quién sabe que me quiero como nadie por favor no me desea? ¿Quién sabe que me quiero como nadie por favor no me desea? ¿Quién sabe que me quiero como nadie por favor no me desea? ¿Quién sabe que me quiero como nadie por favor no me desea? ¿Quién sabe que me quiero como nadie por favor no me desea? ¿Quién sabe que me quiero como nadie por favor no me desea? ¿Quién sabe que me quiero como nadie por favor no me desea? ¿Quién sabe que me quiero como nadie por favor no me desea? ¿Quién sabe que me quiero como nadie por favor? ¿Quién sabe que me quiero como nadie por favor no me desea? ¿Quién sabe que me quiero como nadie por favor no me desea? ¿Quién sabe que me quiero como nadie por favor no me desea? ¿Quién sabe que me quiero como nadie por favor no me desea? ¿Quién sabe que me quiero como nadie por favor no me desea? ¿Quién sabe que me quiero como nadie por favor no me desea? ¿Quién sabe que me quiero como nadie por favor no me desea? ¿Quién sabe que me quiero como nadie por favor no me desea? ¿Quién sabe que me quiero como nadie por favor no me desea? ¿Quién sabe que me quiero como nadie por favor no me desea? ¿Quién sabe que me quiero como nadie por favor no me desea? ¡Gracias!